Buenos días a todos. Como cada sábado, os resumimos en qué ha estado trabajando el grupo parlamentario Vox durante toda la semana. Una semana que comenzaba con la noticia de que conseguíamos entrar en el Parlamento catalán con 11 diputados. Sin embargo, no nos engañemos, los resultados de las elecciones no son buenos para España. Vox será la voz que defienda a los catalanes contra el separatismo y contra la izquierda, como estamos haciendo también desde el Congreso. Porque si algo nos ha dejado claro nuestro paso por las instituciones, es que la democracia está en juego. Y está en juego por un vicepresidente que se encarga de cuestionarla constantemente, de hablar de presos políticos o de defender, junto a su compañero Pablo Etchenique, a aquellos que durante los últimos días se han dedicado a quemar las principales ciudades de nuestro país en defensa de un rapero que, no lo olvidemos, ha sido condenado por un delito de enaltecimiento del terrorismo. Pero, ¿qué podemos esperar de un partido que precisamente pretende despenalizar este tipo de conductas? Y, como siempre, quien paga el pato es el español de a pie, el que se levanta cada mañana para levantar su persiana. Esta semana hemos querido comprobar los desperfectos que los disturbios han provocado a los comerciantes. Unos comerciantes que lo único que piden es poder trabajar y a quienes hemos defendido tanto en comisión como en el Pleno esta semana. A ellos y al sector de las agencias de viaje y del ocio nocturno que han sido absolutamente abandonados por este gobierno. Pero, ¿qué votaron PSOE y Unidas Podemos a todas nuestras iniciativas? En contra, claro. Otro de los frentes en los que continuamos batallando es el de la independencia del Poder Judicial. Por ello, los 52 de Vox hemos presentado un recurso de amparo con petición de suspensión ante el Tribunal Constitucional por el acuerdo al que han llegado Partido Popular y PSOE para repartirse las sillas judiciales del Consejo General del Poder Judicial. ¿Y en qué más hemos estado trabajando? En conseguir un cambio absoluto en la acción exterior ante los últimos fracasos de la ministra González Laya, en impulsar un Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial y en presentar iniciativas que marquen un punto de inflexión en nuestra economía. Por no hablar de la entrevista que mantuvieron este viernes los vocales del Grupo Parlamentario Vox en la Comisión Kitchen con el comisario Villarejo. Porque aunque no demos por válida ni por auténtica la información que vayamos a recibir de él, tenemos muy claro en que hay un interés en que esta fuente, que es esencial, no se conozca ni vea la luz pública. Pero si queréis estar al día de toda nuestra actividad ya sabéis que podéis encontrarla tanto en nuestras redes sociales como en nuestra página web. Feliz fin de semana y nos vemos el próximo sábado.